Talleres artísticos contribuyen a revalorizar la cultura esmeraldeña. Una mezcla de alegría, habilidades artísticas y enseñanzas ancestrales se combinan en el curso vacacional Arte y Tradición Esmeraldeña organizado por la Prefectura de Esmeraldas a través de UNAMIDESC en el que participaron más de 350 niños, niñas y adolescentes comprometidos con el arte y la cultura. Desde el pasado 4 de marzo hasta el jueves 4 de abril de 2024 en las aulas de la Escuela Fiscal General Básica Hispanoamérica los participantes desarrollaron sus habilidades artísticas en diversos campos como la danza, modelaje, guitarra y pintura. Además, se exploraron aspectos fundamentales de la música, danza, canto y la instrumentación ancestral afroesmeraldeña. El coordinador de planificación y proyecto de UNAMIDES adscrito a la Prefectura de Esmeraldas, Richard Reyes manifestó que a través de los talleres artísticos ancestrales se visualizaron las habilidades artísticas de la niñez esmeraldeña. De esta forma se fortalece las manifestaciones culturales. Es un compromiso de la señora prefecta de que cada año hacer estos cursos vacacionales para que la niñez también tenga esa forma de aprender de manera sana y que crezcan de la mejor manera posible. De parte de la señora prefecta, pues, agradecer estos cursos para que nuestros niños sigan creciendo en el mundo de la cultura y nos identifiquemos como esmeraldeños. Flor Corozo, madre de una de las felices niñas participantes del taller, felicitó a Roberta Zambrano por ser una mujer que se preocupa por su pueblo impulsando actividades como estas a favor de la niñez esmeraldeña. Que siga adelante, me encanta porque le gusta trabajar, mire, ella piensa en todo, piensa en los pobres, en los humildes, entonces eso me encanta de ella. Y que siga, que esto no decaiga, sino que continúe para adelante. Y que muchas felicidades para ella en su objetivo que tiene en la provincia de Esmeraldas. Madres de familia como Lidia España ratificaron la acertada decisión de la prefecta de Esmeraldas de impulsar esta clase de talleres porque contribuyen al desarrollo psicomotriz de la niñez y adolescencia, en especial en este momento de crisis social, donde la mayoría de la juventud se encuentra tomando caminos que los llevan a la destrucción familiar y social. Gracias al taller adquirieron conocimientos y demostraron su entusiasmo para sacar a flote y descubrir sus habilidades artísticas. El gestor cultural y maestro del taller ancestral Bayron Angulo reconoce que a través de estos talleres la prefecta Roberta Zambrano quiere revalorizar las artes, en especial la ancestral, lo que contribuye a que futuras generaciones conozcan sus raíces y se sientan orgullosos del proceso de desarrollo del pueblo afrodescendiente. Nosotros como gestores culturales estamos impartiendo todo lo que es un curso vacacional liderado por la prefecta de Esmeraldas, como es la abogada Roberta Zambrano, que se ha interesado por impulsar y motivar a los niños y jóvenes que se interesen en nuestra música, que es algo que se está perdiendo ahora. Y por medio de estos talleres ella quiere revalorizar lo que es la parte cultural. Entre tanto, el artista pictórico Diego López dijo que estos talleres tienen el objetivo de representar los elementos culturales que forman el tejido social de la provincia de Esmeraldas, así como afianzar las tradiciones esmeraldeñas. En este curso vacacional el objetivo es conformar grupos de trabajo para estudiar las técnicas de los artistas esmeraldeños y hacer aproximaciones y también representar la cultura esmeraldeña mediante un collage. Prefectura de Esmeraldas, los buenos somos más.